Queridos hermanos de Vidas de Santos, gracias por estar aquí. Antes de compartir la biografía de estas grandes santas, quiero invitarlos a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan de ningún video. También quiero decirles que en el comentario fijado, les voy a dejar una poderosa oración a la sangre de Cristo para sellar nuestros hogares, nuestra familia, nuestros hijos y todos nuestros seres queridos contra todo mal y acción del maligno. Amén. Biografía de las Santas Perpetua, Felicidad y Compañeros Mártires Perpetua era una joven madre de 22 años que tenía un niñito de pocos meses. Pertenecía a una familia rica y muy estimada por toda la población. Mientras estaba en prisión por petición de sus compañeros mártires, fue escribiendo el diario de todo lo que le iba sucediendo. Felicidad era una esclava de Perpetua. Era también muy joven y en la prisión dio a luz una niña, que después los cristianos se encargaron de criar muy bien. Las acompañaron en su martirio unos esclavos que fueron apresados junto a ellas y su catequista, el diácono Sáturo, que las había instruido en la religión y las había preparado para el bautismo. A Sáturo no lo habían apresado, pero él se presentó voluntariamente. Los antiguos documentos que narran el martirio de estas dos santas eran inmensamente estimados en la antigüedad y San Agustín dice que se leían en las iglesias con gran provecho para los oyentes. Esos documentos narran lo siguiente. El año 202 el emperador Severo mandó que los que siguieran siendo cristianos y no quisieran adorar a los falsos dioses tenían que morir. Perpetua estaba celebrando una reunión religiosa en su casa de Cartago cuando llegó a la policía el emperador y la llevó prisionera junto con su esclava Felicidad y los esclavos Rebocato, Saturnino y Segundo. Dice Perpetua en su diario Nos echaron a la cárcel y yo quedé consternada porque nunca había estado en un sitio tan oscuro. El calor era insoportable y estábamos demasiadas personas en un subterráneo muy estrecho. Me parecía morir de calor y de asfixia y sufría por no poder tener junto a mí al niño que era tan de pocos meses y que necesitaba mucho. Yo lo que más le pedí a Dios era que nos concediera un gran valor para ser capaces de sufrir y luchar por nuestra santa religión. Afortunadamente al día siguiente llegaron dos diáconos católicos y dieron dinero a los carceleros para que pasaran a los presos a otra habitación menos sofocante y oscura que la anterior y fueron llevados a una sala a donde por lo menos entraba la luz del sol y no quedaban tan apretujados e incómodos y permitieron que le llevaran al niño a Perpetua el cual se estaba secando de pena y acabamiento. Ella dice en su diario Desde que tuve a mi pequeñín junto a mí y aquello no me parecía una cárcel sino un palacio y me sentía llena de alegría y el niño también recobró su alegría y su vigor Las tías y la abuelita se encargaron después de su crianza y de su educación El jefe del gobierno de Cartago llamó a juicio a Perpetua y a sus servidores La noche anterior Perpetua tuvo una visión en la cual le fue dicho que tendrían que subir por una escalera muy llena de sufrimientos pero que al final de tan dolorosa pendiente estaba un paraíso eterno que les esperaba Ella narró a sus compañeros la visión que había tenido y todos se entusiasmaron y se propusieron permanecer fieles en la fe hasta el fin Primero pasaron los esclavos y el diácono Todos proclamaron ante las autoridades que ellos eran cristianos y que preferían morir antes que adorar a los falsos dioses Luego llamaron a Perpetua El juez le rogaba que dejara la religión de Cristo y que se pasara la religión pagana y que así salvaría su vida Y le recordaba que ella era una mujer muy joven y de familia rica Pero Perpetua proclamó que estaba resuelta a ser fiel hasta la muerte de la religión de Cristo Jesús Entonces llegó su padre, el único de la familia que no era cristiano y de rodillas le rogaba y le suplicaba que no persistiera en llamarse cristiana Que aceptara la religión del emperador Que lo hiciera por amor a su padre y a su hijito Ella se conmovía intensamente pero terminó diciéndole Padre, ¿cómo se llama esa vasija que hay ahí enfrente? Una bandeja, respondió él Pues bien, a esa vasija hay que llamarla bandeja y no postillo ni cuchara porque es una bandeja Y yo que soy cristiana no me puedo llamar pagana ni en ninguna otra religión porque soy cristiana y lo quiero ser para siempre Y añade el diario escrito por Perpetua Mi padre era el único de mi familia que no se alegraba porque nosotros íbamos a ser mártires por Cristo El juez decretó que los tres hombres serían llevados al circo y allí, delante de la muchedumbre, serían destrozados por las fieras el día de la fiesta del emperador y que las dos mujeres eran echadas amarradas ante una vaca furiosa para que las destrozara Pero había un inconveniente que felicidad iba a ser madre y la ley prohibía matar a la que ella iba a dar a luz y ella así deseaba ser martirizada por amor a Cristo Entonces los cristianos oraron con fe y felicidad dio a luz una linda niña la cual le fue confiada a cristianas fervorosas y así ella pudo sufrir el martirio Un carcelero se burlaba diciéndole Ahora se queja por los dolores de dar a luz y cuando le lleguen los dolores del martirio ¿Qué hará? Ella le respondió Ahora soy débil porque la que sufre es mi pobre naturaleza Pero cuando llegue al martirio me acompañará la gracia de Dios que me llenará de fortaleza A los condenados a muerte se les permitía hacer una cena de despedida Perpetuo y sus compañeros convirtieron su cena final en una cena eucarística Dos santos diáconos les llevaron la comunión y después de orar y de animarse unos a otros se abrazaron y se despidieron con el beso de la paz Todos estaban a cual de animosos alegremente dispuestos a entregar la vida por purgamar su fe en Jesucristo A los esclavos los echaron a las fieras que los destrozaron y ellos derramaron así valientemente su sangre por nuestra religión Antes de llevarlos a la plaza los soldados querían que los hombres entraran vestidos de sacerdotes de los falsos dioses y las mujeres vestidas de sacerdotisas de las diosas de los paganos Pero Perpetuo se opuso fuertemente y ninguno quiso colocarse vestidos de religiones falsas El diácono Sáturo había logrado convertir al cristianismo a uno de los carceleros llamado Podente y le dijo Para que veas que Cristo si es Dios te anuncio que a mí me echarán a un oso feroz y esa fiera no me hará ningún daño Y así sucedió Lo amarraron y lo acercaron a la jaula de un oso muy agresivo El feroz animal no le quiso hacer ningún daño y en cambio si le dio un tremendo mordisco al domador que trataba de hacer que se lanzara contra el santo diácono Entonces soltaron a un lepardo y este de una dentellada destrozó a Sáturo Cuando el diácono estaba moribundo untó con su sangre un anillo y lo colocó en el dedo de Podente y este aceptó definitivamente volverse cristiano A Perpetua y Felicidad las envolvieron dentro de una malla y las colocaron en la mitad de la plaza y soltaron una vaca bravísima la cual las corneó sin misericordia Perpetua únicamente se preocupaba por irse arreglando los vestidos de manera que no diera escándalo a nadie por parecer poco cubierta y se arreglaba también los cabellos para no parecer despeinada como una llorona pagana La gente emocionada al ver la valentía de estas dos jóvenes madres pidió que la sacaran por la puerta por donde llevaban a los gladiadores victoriosos Perpetua como volviendo de un éxtasis preguntó ¿Y dónde está esa tal vaca que nos iba a cornear? Pero luego ese pueblo cruel pidió que las volvieran a traer y que les cortaran la cabeza allí delante de todos Al saber esta noticia las dos jóvenes valientes se abrazaron emocionadas y volvieron a la plaza A Felicidad le cortaron la cabeza de un machetazo pero el verdugo que tenía que matar a Perpetua estaba muy nervioso y equivocó el golpe Ella dio un grito de dolor pero extendió bien su cabeza sobre el cepo y le indicó al verdugo con la mano el sitio preciso de su cuello donde debía darle el machetazo Así esta mujer valerosa hasta el último momento demostró que Simonia Mártir era por su propia voluntad y con toda generosidad Amén Queridos hermanos Las biografías de estas grandes santas y de sus compañeros mártires es muy admirable Pidámosle a Dios que nos dé la fortaleza necesaria y una fe tan grande para mantenernos firmes en la fe incluso en las dificultades más grandes de la vida Amén Los invito una vez más a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos y recuerden que en el comentario fijado les queda la poderosa oración a la sangre de Cristo para sellar sus hogares Recuerden que Dios los bendice hoy, mañana y siempre Amén